que tal mis amigos excelente mañana para todos ustedes hoy este ahorita son las 8 de la mañana y yo acostumbro regar las plantas a esta hora pero no sé si se acuerden que hace unos días les grabé un vídeo donde dije que próximamente iba a haber ya chiles en estas matas bueno hoy precisamente quiero mostrarles que ya hay un buen de chiles por todos lados miren como este quedó su flor quedó como si fuera una falda y bueno por acá adentro también hay más ya todas las flores grandes ya se están secando pero no sé si ustedes alcancen a ver así a ojo nada más que hay más de 50 flores ya agachadas pero por cada 50 flores hay 5 o 6 como estas o sea va a haber entre unos 200 o 250 chiles por todas estas matas también otra cosa son más de 30 matas francamente si me exagere en un pedacito de tierra metí demasiadas pero lo que quiero recalcar es que si se dieron esta a este arbusto que tengo por acá son los jitomates ahorita te voy a mostrar porque ya hay jitomate este es el chile perón en algunos lugares le conocen como como manzano en otros lugares no sé si sea el mismo pero es muy parecido el que le conocen como canario chile canario pero bueno definitivamente que ya hay hay muchos miren aquí este este de aquí ya está mira ahí está el chilito este de aquí también mira este ya se cayó la flor ya está el chilito y hay uno ya grande ahorita se los voy a mostrar de aquel lado y la matita pequeña que tengo del otro lado pues esa está completamente llena llena de chiles pero bueno este yo ya me traje mi regadera ahorita van a ver miren todos los días todos los días aquí no hay un día que no se riegue ok así de esta manera mira ya los ajos ya se secaron estas plantas tienen tres meses o sea más o menos en tres meses después de plantarla es que te va a empezar a dar eso es lo que yo te digo miren aquí es lo que quiero decirles mira este está una flor pero hay como bueno si se dan cuenta son más de siete florecitas y todas estas son brotes de flores lo mejor del caso es que estas matas mientras tú las estés cuidando ya no van a dejar de dar chiles o sea si se van a hacer más viejas porque mira le voy a que vean esta que vean esta que bonita está y vean esta como que ya se marchito pero de todos modos mira nada más que chulada mira nada más que chulada de verdad mira híjole no 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 es que son más de 40 chiles los que tiene una sola mata mira nada más no sé si se alcanza a ver porque el sol pero mira mira este nada más que enorme está y uy acá adentro no se diga acá también está infestado de chiles y hay un buen de estos mira chiquitos que apenas mira mira apenas están en pleno en pleno desarrollo porque no se los he cortado si ya están buenos porque tengo muchos chiles hace unas 15 días vino un señor y me vendió una bolsa de dos kilos de chiles entonces yo prefiero que estén en la mata porque se siguen conservando frescos miren estos que yo pienso que es de chile guajillo y esta fue de unas semillas que yo eché porque les digo chile pasilla todo nace de verdad si tienes espacio para poner macetitas mira este es un garrafón este es un garrafón que por cierto ya está todo podrido por el sol pero mira ahí está mira nada más a poco no vale la pena mis amigos díganme ustedes entonces mira el papayo con la flor que tiene y está sembrado en un bote este ya lo voy a trasplantar primeramente dios pero es a lo que me refiero entonces miren mira el chile que es chiquito no deja de tener todo el año mira este racimo este racimo de chiles mi cilantro mira mira el cilantro del chayote la mata de chayote mira nada más ahí va este se secó porque mi papá les puso una este una tierra diferente y como que no les pareció pero ya ya está ahí otra vez bueno aquí estamos del otro lado del de la macetera o como yo le digo la el este ahí se me fue el nombre pero donde cosecho o donde cultivo más bien y quiero que vean este es el chilito más grande de estas matas pero es el primero que se dio así es que todos estos como este de aquí como este de allá ya van a estar en unos 10 días como aquellos de allá y ahorita les voy a presentar a el rey de esta siembra o de esta cosecha porque es el primerito aquí está mira un bebecín de jitomate jitomate vamos a enfocar ahí como que no enfoca esta cosa bueno ahí está ok pero bueno este y les digo los ajos ya saque dos cabezas y una no se dio nada en una de De las que Estaban junto con esas que saque Pero las otras dos pues si Y mira lo que son las cosas Siguen saliendo esta se metió Se metió por aquí y pues Ni modo de sacarla ya esta se va a quedar acá También aquí se metió Una de jitomate Mira salió por aquí De esta manera e igualmente Yo este Las Pues las estoy dejando Y acá pues yo tenía Otras plantas pero que crees que Hay animalitos que mira Se las comen Pero ya compre algo para ello Y ahorita se los voy a mostrar Bueno pues lo que yo compre Es esto Raycasa y jardín Porque me lo recomendaron mucho para este tipo De cosas y como lo pongo Ah miren aquí planteo una cebolla Esta cebolla En unos días todos esos brotes Que ustedes ven tengo que venir a separarlos Para plantarlos por separado En la otra maceta ya tengo otro Entonces en unos días hay que venir A separarlos En unos En una semana más o menos Esto tiene tres días de plantado Entonces yo nada más les hago así Aquí Dice no daña Las plantas Y este Pues ustedes saben que todo esto daña Muchas cosas Pero aquí dice que No daña el medio ambiente Así es que Por eso fue que se compró Y yo les hago así Para que Esto cada cuatro días Más o menos Ahí van a escuchar La verdad a mi prieta Pero Este Se los digo porque Siempre hay Plaguitas Que luego por ahí Se quieren comer las cosas Entonces Por eso es que luego De repente Les pongo de este Y más que nada Por los Caracolitos Que luego son los que Se quieren comer las plantas Entonces De esta manera Como ven Pues ahí está el jitomatito Y en unos días Pues ya hay mucha flor También de jitomate Mira Por este lado Así es que en unos días Ya van a ver más Lo que si me sorprende mucho Es que Tiene un aroma La mata de jitomate Deliciosísimo Es una cosa impresionante Pero bueno mis amigos Pues aquí me voy a despedir Con estos nuevos brotes De chile Espero les guste Y Me voy a hacer tanto para atrás Para que tú veas En que tengo paradas Mis Dos Mis Cuatro cajitas Y mira todo lo que tenemos Para cosechar Y mira mi limón Siempre bien generoso Mi Mi mata de limón Siempre Mira Mira nada más Ahí arriba Ahí está Pero bueno mis amigos Yo me despido Que tengan excelente día Bendiciones para todos ustedes Nos vemos en un próximo Video más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!